Creo que tienen razón quienes aquí han mencionado que este es un problema serio, que debería de tener una discusión de otro nivel. Si uno ve cómo se discutió la pandemia en los parlamentos del mundo, es vergonzoso lo que hicimos en México. De entrada, aquí nos autocalificamos como trabajadores no esenciales. En los parlamentos de países que se toman en serio, los parlamentarios dijeron somos trabajadores esenciales y vamos a estar trabajando en medio de la pandemia. Y los diputados todavía es día de hoy que estamos sesionando de forma semipresencial cuando la gente regresó a sus trabajos. Tiene más vocación y compromiso de servicio un cajero, una cajera del Oxxo que los diputados de este país y eso nos debería de llenar de vergüenza a todos. Después, por supuesto que los datos que ha dado, por ejemplo, el Inegi, no nada más organizaciones internacionales, el Inegi con la directora que este gobierno ya propuso y que se ratificó, el exceso de mortalidad de 800 mil personas es una cifra del Inegi y es una cifra lamentable. Por supuesto que hay negligencia criminal, por supuesto que las encuestas no tienen por qué reflejarlo, la gente tiene un alto sentido de gratitud en los temas de salud, un alto sentido de gratitud por la vacunación, pero eso no se puede responder con demagogia, con propaganda y sin un análisis serio de las consecuencias que no solamente en terreno de COVID, el exceso de mortalidad tiene que ver también con cómo se desatendieron todas las otras enfermedades. Se cae un elevador, se muere una niña y venimos a hacer propaganda y venimos a hacer porcelitismo. Tiene razón mi compañero Luis David cuando acusa este absoluto sinsentido que son las precampañas y las campañas ilegales anticipadas y que tienen hoy al país sin darle respuesta seria a ninguno de los problemas. Por supuesto que en Movimiento Ciudadano no estamos en crisis, tenemos un compromiso con la legalidad y somos el futuro de este país.